La suerte de nuestras raíces Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, La suerte de nuestras raíces Hoy 19 de junio del año 2022, es el sorteo número 10.240 Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta Control interno de la Gobernación de Norte de Santander Y apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía S.A. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el funcionamiento y el peso de las balotas Televidentes, en este momento ya tenemos los números ganadores Iniciamos con el número 5, continuamos con el número 4, seguimos con el número 6 y finalizamos con el número 8, 0 Ganadores con el número 6, 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 ganadores con el